Para todo gamer, hay un lugar mágico. ¿Abuelito? No, niña, te voy a secuestrar. En el que los sueños y el cringe Siempre se hacen realidad. Ya casi está aquí, prácticamente, chicos. Va a empezar... ¿Ya? Por suerte, me he preparado para este momento a conciencia. ¡Enden Ring! ¡Mijataki, sácalo ya! Pero vaya, me despisto un segundito y aparece una secta de subnormales repartiendo carnets de gamer. Luego en la tele nos ponen a parir como que los que jugamos videojuegos somos lo peor. Por esas malditas máquinas me he perdido a mis hijos. Juega un poco usted con él. Yo no puedo. Con él, pero no puedo. ¡Dinamo! Hay niños que han utilizado la tarjeta de los papás para empezar a comprar los juegos. No sé, dime, ¿no? ¿No se te ha ocurrido que a lo mejor es culpa de sus padres? Vivimos una época de extremos. Si se meten con un videojuego que te gusta, automáticamente esa persona merece morir. ¡A la hoguilla! Estamos completamente perdidos. ¡Luchamos ya entre hermanos! Y seguro que alguien ya te ha dicho ¿No eres un poco mayor ya para jugar videojuegos? Ya no queda esperanza. Así que dale a like si alguna vez te han dicho que jugar videojuegos es de niños. Y suscríbete si te suda los cojones y piensa seguir jugando hasta los 10, 120 años. Porque estas son 10 cosas que nunca debes decirle a un gamer. Estás jugando tranquilamente a tus videojuegos favoritos. Los pájaros cantan. La vida sencillamente no podría ser mejor. Hijo, ¿cuántas horas llevas jugando ya videojuegos? Es que no te cansas. Llevas jugando demasiadas horas. Te va a freír el cerebro. Te vas a volver tonto. Los videojuegos son una pérdida de tiempo. Hijo, cuando yo tenía tu edad. Ya llevaba 20 años trabajando al sol. Me había casado con tu madre. Te tuvimos a ti y a 7 hijos más. Y construí esta casa con mis propias manos. Es la casa de Mickey Mouse. Entre y te divertirás. Hijo, a cenar. Te meto el puño en la boca. Bien odiamos que cuando nos enfadamos con un juego lleguen y nos digan que por qué nos enfadamos tanto si solo es un videojuego. Qué tontería. ¿Por qué me enfado tanto si es solo un videojuego? Además que cuando te enfades o se te pire la pinza tus padres pensarán que te tienen que llevar a hermano mayor. Rafeta. 29 años. Gilipollas. O que estás poseído por el mismísimo diablo. Cálmate hijo. Y que los videojuegos tienen la culpa de que te jabres y te estreses. Cuando lo que de verdad te enfada es ser tan puto manco. Por cualquier tontería estalla en una furia absolutamente descontrolada. Espero, espero no cagarla, si las pierdo va a ser una putada. Por cualquier tontería. A ver, no, 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 no. Va a ser una putada. No, 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 no. Por cualquier tontería. Me cago en la... Relájate, respira profundamente, no te enfades, todo va a salir bien. Y vamos a dejar salir un... No, no, vení, voy a intentar relajarme. Con una respiración profunda. A lo mejor tiene razón mi madre y tengo que jugar juegos más relajados. Que saquen lo mejor de mí y me ayuden a concentrarme. Esto parece muy bien. No, ha matado a la Barbie, ha matado a la Barbie. ¿Cómo lo haces para enfadarte tanto por un juego? Ese es mi secreto. Siempre estoy furioso. ¿Qué es lo que miras, abuelo? Ese soy yo. Deja de jugar videojuegos, abuelo. Hijo, jugar videojuegos es de niños. Mira toda esta mierda. Abuelo, deja de jugar videojuegos, ya eres mayor. ¡Ejo! Ese siente al matar a un hombre. Mejor que no lo sepas. Este por aquí. ¿Qué vas a hacer, Walt? Yo solo sé que no se saldrán con la suya. A todos nos han dicho eso de que ya somos mayorcitos para jugar videojuegos. Hombre, pues si piensas que el número que pone en la caja es la edad hasta la que puedes jugar ese videojuego, a lo mejor el que está un poco mayor, eres tú, ¿no crees? Llamad a una ambulancia, repito. Pero no para mí. O que los videojuegos son para niños. Si los videojuegos son para niños, entonces, ¿qué coño haces jugando al Candy Crush? Ey, niña, ¿te has pasado Dark Souls? Las tías no pueden ser gamer. Callaos, la puta boca. ¿Qué has dicho? ¿Qué coño es eso de gamer? Parece que ahora ser gamer es un rango del Consejo Jedi. Estás en el Consejo, pero no te concedemos el rango de Maestro Gamer. Pero si me he pasado todos los Dark Souls. Ahora hay que tener un carné de gamer en el que pone que eres un jugador de verdad. Cuando en realidad a los que jugamos videojuegos nos la pela como nos llame. Porque simplemente nos gustan los videojuegos. Y ya está. Y por supuesto debes defender a muerte todo lo que te gusta como si tuvieras 5 putos años. No aceptes las críticas ni siquiera las constructivas. Tus gustos son los mejores y los de los demás una puta mierda. Que se meten con tu juego favorito. Esa persona merece morir. Cuando la realidad es que te van a seguir clavando 60 pavos tanto a ti como a mi por un remaster de un juego que ya has jugado. O 20 machacantes por un DLC o contenido que debería venir con el juego base. Y te quejes o no, tú te lo vas a seguir comprando porque nos encantan los putos remakes y los remasters, joder. Hoy en frases de mierda que le puedes decir a un gamer, jajaja, bienvenidos una vez más. ¿Cuál creéis que será la siguiente frase de mierda que oiremos? Ese juego es una mierda. Apaga ese Nintendo. Ah, pero te gastas dinero en videojuegos. Tenemos un ganador. Enhorabuena. Jajaja. Eh... Sí, parece que es lo que voy a tener que hacer mientras me sigan pidiendo dinero para comprar videojuegos. Pues, no sé. El día que me pidan almas pues te mataré a ti y entregaré tu alma para pagar. Pero, además, es mi dinero. Me lo he ganado con el fruto de mi esfuerzo trabajando y puedo gastármelo en lo que me salga de los huevos. Me he comprado otro juego. Pero ya te has pasado los que tenías, ¿no? Qué hijo de perra. Hijo, si sigues jugando videojuegos no vas a encontrar novia nunca en la vida. Padre, el sexo es temporal. Next. Pero... Doom es... ETERNAL. Es duro rechazar a tantos amantes. Es cuando tu único amor son los videojuegos. Además, ya me he casado en Skyrim. Tengo mi propia casa e hijos a los que cuidar. ¿Por qué alguien que juega videojuegos no iba a encontrar? Obvio, si ya lo he hecho antes en Mass Effect, Skyrim, Persona 5... Somos auténticos expertos en el amor. Me han dicho que te has pasado Dark Souls... En nivel 1 y sin hogueras, nena. ¿Quieres hacerlo? Mantener relaciones y tal. Tengo que jugar a LOL con mis amigos. No sé cómo no pude pillarlo. Aunque lo peor que pueden decirnos es... Simba, pon el juego en pausa. No puedo, mamá. Estoy en una partida online. Me da igual. Vamos a tener problemas otra vez. Así que vas en serio. Vas a tocarme las pelotas. Luego llega tu padre y desenchufa el router y a tomar por culo. Los videojuegos no te enseñan nada que no puedas aprender en la escuela. Porque de hecho vas a aprender más inglés jugando videojuegos que en el colegio o el instituto. Incluso más historia y mitología. Y sí, me pongo más elegante el día que sale el nuevo trailer de Elden Ring que el día de mi propia graduación. Pero hey, luego en la tele dicen que jugar videojuegos te convierte en un puto loco asesino. Y no de masas. Me hace sentir fuerte. Saber que puedo vencer a todos sin tener reglas ni castigo. Simplemente me gusta sentir el poder. O que los videojuegos te vuelven violento. ¿Qué te pasa? ¿No ves que yo voy a terminar la partida? Simplemente me gusta sentir el poder. Que no se bañen. Los videojuegos no tienen la culpa de que tu hijo sea imbécil. En todo caso la culpa es tuya por dejar que tu hijo se convierta en uno. ¡Agua en la puta! ¡Me quiero dejar dormir ya o qué! Pero... Te dirán que es imposible sentir algo jugando videojuegos. Que son solo personajes detrás de una pantalla. Un sinfín de píxeles en movimiento. Que un videojuego no te puede hacer llorar de felicidad o de tristeza. Que no puedes gritar de euforia. Que su belleza no puede cautivarte. Que no son arte. Que no pueden atraparte. Que no son reales. Que si un personaje pierde a alguien, tu no puedes sentir lo que siente. Su tristeza. Su angustia. Todo su dolor. Que no podemos heredar sus sueños. Que no pueden ayudarnos a dejar de sentirnos solos. Al superar la depresión, la ansiedad. Que no es posible revivir nuestra infancia cada vez que cargamos partida. Que nadie recordará a todos esos juegos y personajes. Que es imposible hacer amigos jugando. Que mentimos al decir que todas y cada una de esas historias nos han marcado. Que no hemos aprendido nada. Que los videojuegos son una pérdida de tiempo. Que no seremos nadie en la vida si nos dedicamos a jugar. Que no se te puede erizar la piel con solo un puñado de imágenes. Que no se pueden derramar lágrimas jugando. Te lo repetirán una y otra vez. Que solo es un videojuego. Pero tu siempre sabrás que son algo más. Dale a like para mandar a la mierda a todos esos que dicen que solo son videojuegos. Y suscríbete si para ti son algo más.